Te dejo frío cuando entro en calor, es otra muestra de hardcore, aunque no sea religioso hoy te mando a conocer al creador, rapero sin valor, te piso como finvalor atajo entre las líneas como los perros de tíndalos, me dicen chíngalo, sobresmuela chíngalo sus versos son comida de astronauta, no tienen sabor, una mente pequeña en una cabeza tan grande yo parto a toda Sudamérica como los Andes, por el deseo de ser inmortal, construyo templos a mi ego en la instrumental todos vienen a jugar, aun con deudas por pagar, hoy mando al chile pa' casa, es comida pa' llevar mi ego le dispara tu miedo, es un homicidio, callo murmullos cuando salgo al ruedo soy un fastidio, palo de ador promedio, que envidia a los que triunfan en las calles y en los medios eh yo, tus flow no son auténticos, más bien son decadentes, los míos fabulosos como Cadillacs, ¿entiendes? un ataque mío son como 77, hoy voy a poner orden matando a los disidentes, solo sé desbaratar pelas la verga la bat, te mando con calzones rotos a recorrer la ciudad de la furia en dos minutos pierdes, tus pequeños raps no maduraron, son los enanitos verdes ya no hay vuelta atrás, es el punto de no retorno, me siento como en casa, aunque este sea tu entorno tengo un par de huevos y no los traigo de adorno, no puedes joderme, soy igual que el porno puto estás perdido, si, vives engañado, como una lesbiana ciega en un mercado de pescados en Argentina me conocen, saben que las clavo, a ti en México nadie como a la mamá del chavo hoy a tu trayectoria se le acabaron los pasos, total ya estás acostumbrado a vivir el fracaso verdades como puños, hoy te caigo a chingazos, te dejo la cara chueca como un cuadro de Picasso Chili Parker, orgullo exagerado, él cree que aún la parte y solo es parte del pasado como su peinado, que es lo que has logrado wey, si tu éxito más grande es una puta colado el muelas va a ayudarte mijo, mientras te destruye, voy a hacerte famoso mijo, igual que Gotan Project ponerlo junto a mí aumenta sus reproducciones, pero me vales verga, yo vine de vacaciones sacar un disco bueno, eso es lo que necesitas, solo haces desfiguros, no te sientas figurita tu carrera ya está muerta, está marchita, hasta que venga el musta y te arme otra batallita por ti solo no vales, no eres nada sin él, te cuelas a la fiesta por un trozo del pastel te cuelgas de sus huevos, pero lo que nos preocupa no es tanto que te cuelguen, sino que hasta te columpias no digas que no es cierto, todos saben que es verdad, te crees peso completo y no vales ni la mitad nunca llegaste al mainstream, hoy te echo del underground, estoy golpeando a esta puta me siento como Chris Brown, quiero explicarles algo, lo muy básico capten la diferencia entre algo viejo y algo clásico, no estamos a nivel, no hay nada que demostrar te dejo el culo más partido que una pizza familiar, aprendo luego enseño, por eso me dicen master tú sigues corriendo en círculos igual que lo hace un hámster, vives del ayer, cantando glorias de antes tus palabras son enanos, mis ejemplos son gigantes montapitos, tú no eres competencia, te estoy haciendo un favor que te sirva de experiencia abuso de poder, con lujo de violencia, en la guerra no hay honor, tan solo supervivencia te ves perdido tanto como deprimido, hoy dicto tu sentencia, te condeno al olvido aquí yo soy el jefe y esta noche te despido, tu madre debió haberte tragado en vez de haberte parido bienvenido a Punchline City VH, disfruta tu estadía, tu premio hoy, tu pago hoy, fue batallar conmigo recordarás este día, llegaste aquí sin nada y de esa forma te vas, ya luchaste, ya perdiste, ahora descansa en paz gracias